En la primera parte de este vídeo, ya vimos el estado actual en el mundo real de diversas tecnologías usadas en Star Wars, en concreto las estrellas de la muerte, los sables de luz, los speeders, los droides o el concepto de hiperespacio. Hoy completaremos ese trabajo con 5 nuevas tecnologías muy presentes en la saga cinematográfica más famosa de todos los tiempos, porque recordad, en muchas ocasiones, la ciencia ficción no es sino la antesala de la realidad, y muchas de esas tecnologías impensables en su comienzo son hoy una realidad, o están en camino de serlo. Esta es la lista de los más importantes elementos de ciencia ficción en Star Wars y su estado en la vida real, segunda parte. La implantación de tecnología biónica para sustituir los miembros naturales amputados es una constante en la saga Star Wars, y quizás puede parecer todavía algo futurista, pero la realidad es que esta tecnología ya está aquí. Miembros biónicos funcionales están siendo desarrollados por diversas empresas como TouchBionics, que ya vende la mano Ealing Pulse, completamente funcional y que se basa en leer impulsos microeléctricos del brazo para moverse en consecuencia. Por supuesto, todavía falta para ser idéntica a una mano natural, pero se pueden entrenar capacidades, como marcar el teléfono, usar el ratón del ordenador, o agarrar delicados vasos de vidrio. Todo un paso adelante que en un futuro próximo hará que amputados puedan realizar una vida totalmente normal. Otro sorprendente invento de la serie de películas Star Wars es el uso de escudos deflectores o campos de fuerza. Mediante su uso, una especie de campo envuelve y protege su interior de las amenazas externas creando una zona de seguridad. Esto, que parece totalmente futurista, ya se está investigando en la actualidad, y en concreto, Boeing está estudiando la atenuación de ondas de choque a través de arcos electromagnéticos. Esto consiste en un sensor que detecta las ondas expansivas y que a una velocidad enorme modifica las condiciones del aire a su alrededor para dificultar su propagación, llegando al bien protegido de forma muy atenuada. Una tecnología futurista que amortiguaría las explosiones, pero que ya os adelanto, no queda demasiado claro como afectaría a los seres vivos protegidos en su interior. Los HUDs Head-Up Displays son esas proyecciones donde todos los datos necesarios para realizar acciones como el pilotaje de naves aparecen ante los ojos del protagonista, que de esa manera no tiene que desviar la atención para comprobar esos parámetros. La tecnología HUD a la que muchos videojuegos también recurren es algo ya logrado, y de hecho algunos coches la incorporan ya en su equipamiento. Así, de esta manera ante el morro del vehículo se observan datos como la velocidad, las indicaciones del navegador, o diversos parámetros básicos, que facilitan que no desviemos la vista de la carretera ni un momento. Dentro de unos años, es muy probable que casi todos los vehículos lo incorporen. Otra sorprendente tecnología de Star Wars es el envío de mensajes mediante hologramas tridimensionales, y como ya sospecharéis, es otra tecnología lograda. Desde hace más de 4 años, el aeropuerto de Manchester cuenta con 2 hologramas bidimensionales y a tamaño real para lanzar mensajes relevantes a los pasajeros que pasan ante ellos. Pero por supuesto, sé que preferís las 3 dimensiones. Pues bien, la Universidad de Arizona ya ha logrado recibir mensajes en tiempo real plasmándolo en un pequeño holograma tridimensional, aunque con una frecuencia de actualización baja que hace que sea poco llamativa todavía. Sin duda alguna, la tecnología de los hologramas será cierta en un futuro próximo. Otra tecnología aparentemente imposible de Star Wars son los rayos tractores, es decir, cuando un rayo disparado desde una nave atrapa y atrae hacia sí a otra nave más pequeña sin causarle daños. Está claro que atrapar y mover objetos a distancia parece imposible, pero sorpresa, ya está aquí y se ha probado con éxito. Científicos de la Universidad Nacional de Australia ya han logrado atraer hacia sí 20 centímetros una esfera de vidrio usando un láser circular. Otro equipo de la Universidad de Bristol ha hecho levitar, girar y moverse a pequeñas bolas de poliestireno, creando zonas de baja presión usando el sonido. Sé que todavía esta tecnología está en fase embrionaria, pero dense prisa porque necesito uno ya. Se acabó levantarse a por el mando a distancia y se acabaron esos camareros o dependientes que no vienen nunca. La ciencia ficción son sueños de mentes libres que imaginan un futuro diferente y son capaces de plasmarlo y compartirlo. Y en muchas ocasiones son visionarios que se adelantan a la ciencia y prevén acontecimientos que están por venir y que todavía nadie se planteó. Y es por esto que la ciencia ficción es uno de los géneros favoritos del público en la literatura y el cine, sus campos de expresión son habituales. Y como en cada vídeo, mis estimados enigmáticos, pulsad like y compartid con vuestros amigos si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal secundario como al canal principal. Buscad a EnigmaCinco en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para estar al tanto de las novedades. Y por supuesto, recibid mi más imperial saludo. Esto ha sido, EnigmaCinco, para todos vosotros. Hasta pronto. EnigmaCinco 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 Gracias por ver el video.